Música ¿Cómo quieres que me ríe si no llego a fin de mes? Si no come ni mi hijo ni tampoco mi mujer Esa es mi adrenalina y mi forma de pensar Me convierto en medicina Cuando me pongo un disfraz Perdóneme Si no le canto lloradas ni filipolladas Pero es mi momento y lo llevo en el alma Solo le pido diez minutitos nada más Después si quieres nos podemos descojonar Pero yo no tengo un periódico donde hablar Ni una radio en la que me pueda desahogar Te pido diez minutitos nada más Para que mis problemas se puedan escuchar Porque esta burga en la vida se va a callar Los amazones han nacido para criticar Ah, para criticar Dígame si no le ha pasado lo que yo le estoy cantando La famosa funeraria Esa que todos pagamos para el día en que Por si se le muere alguien nada tenga que pagar Cuando le llega la hora Querido Que la famosa mía Con ustedes no se ponen ricos Que algún día a mí me pasará Y en mi lápida aclaro contra Que en la funeraria me voy a cagar Que algún día a mí me voy a cagar A esos que tienen que jugar A menores que matan porque son los más valientes Que abren Que tengan valor A vecina la cara y miran de frente sin miedo y pudor A esos que si fueran sus hijos a los que mataban cadena perpetua Y en cambio Ha firmado un montón de sentencias que dan vergüenza A ellos les quiero decir Que vengan Que les voy a contar La conciencia que tienen llena de basura con sus negligencias Que vengan Que les van a explicar La condena de mierda que ponen a niños por asesinar Que vengan Que les quiero aclarar Que no vivo tranquilo cuando ni conmigo se va alguna fiesta Que sepan Que no puedo vivir Cuando sueltan a grillos que son asesinos y andan por ahí A esos Que vengan Y así yo poderles decir Váyanse a la mierda La 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 Siempre la misma rutina, esto es el día a día Un disparate total Lo veo en los telediarios, que políticos corruptos Cada vez tenemos más, me da igual si les beso es O el pepe lo mismo da, habrá para que se voten Tienes que saber robar Escándalos, solo hay escándalos Escándalos, muchos escándalos Esto pasaba con dos Felipe González También pasaba con José María Trat Sigue pasando con Rodríguez Zapatero Son licenciados en el arte de robar Y luego vienen y nos hablan de una crisis Y ya con eso me voy a desmoronar La crisis la tiene este fondanero El que va a una obra para trabajar El que se levanta toda la mañana Pa' que su familia pueda alimentar La crisis la tienen todos esos padres Que de su trabajo quisieron echar La crisis la sufre la gente del pueblo Quienes tanto robos, cantada, talla Maldito canalla, maldito corrupto Maldito ladrón Quienes de robar Escándalos, solo hay escándalos Escándalos, muchos escándalos Escándalos, solo hay escándalos Escándalos, muchos escándalos Escándalos, los, 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 los Alfa, una, para el cambio, dos, cambio Inferro en oposición Permiso para abandonar zona Suena metralleta fuertemente Mis oídos no lo aguantan No se marchan de mi mente El sonido de las balas Pero a mi me tranquilizan Es una misión de paz Por la tele veo talibanes Un montón de funerales Que soldados españoles Se despiden de sus madres Pero a mi me tranquilizan Es una misión de paz Y yo me pregunto muchas cosas Esperando que respondan Esos que me tranquilizan Esos que me hablan de honra Esos que nos han metido En esta maldita mierda Que tiene de nombre guerra No es una misión de paz Dígame Dígame Si me están diciendo la verdad Si me están diciendo la verdad ¿Por qué no cogen ustedes Un buen traje de faena Para que pasen coño El mismo miedo Que me guisan los pelos de la piel Al pensar que mucha gente Si los tuviera de frente Los culparía de todos Los culparía de todos sus muertos Y luego aparecen los ministros Con la cara desolada A su madre consolar El príncipe le pone una medalla Él lo hizo por la patria Por mí os alegre estar Que no hay mejor medalla Que la vida De una madre a su hijo Pueda volverlo a abrazar Y si esa es la paz Que ustedes venden Prefiero vivir en guerra Pero no me engañen más El príncipe le pone una medalla 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 Los, 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 los